Cine Mexicano y Literatura presenta Pedro Páramo Y dice mi señor Don Pedro Páramo que allí en Comala usted puede vivir Adaptación de la primera novela de Juan Rulfo protagonizada por grandes actores mexicanos como Ignacio López Tarso, Pilar Pellicer, Roberto Cañedo, Julissa y muchos más Ciclo de Cine Mexicano Domingo, 21 horas Canal 49, el canal de Morelos Canal 49, el canal de Morelos